Música Representantes sindicales del naval de CIGA, comisiones obreras y UGT y trabajadores se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia en Vigo para reclamar unidad a la clase empresarial, a la que también han demandado propuestas y un llamamiento claro para salvar el sector. Para reclamar, en este caso aquí a Sime, pero a cualquier asociación empresarial también nos vale y de efecto posiblemente tendremos que darle también o toque de que bueno, no nos somos unos irresponsables, en todo caso, o mejor a irresponsabilidad pues teñen que mirarla un poco más dentro da súa propia casa, ¿no? E o que no reclamamos es que teñan una posición clara, no se puede estar un día diciendo una cosa, otra diciendo otra, desde una asociación se dio una cosa, nos medios, otros, miembros de otras asociacións o empresarios por libre de en otras, aquí o que se teñe que por claro es realmente cale a solución desde o punto de vista empresarial, porque hasta agora pues non se mirou. Los participantes en la movilización depositaron tornillos ante las puertas de la asociación a modo de respuesta a las críticas del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño, a la convocatoria de paro de la semana pasada. Además, permanecieron concentrados durante cerca de una hora. Realmente nos estamos moviéndonos por los trabajadores, por los puestos de trabajo del sector, pero también por las suas propias empresas. Entonces quizás a veces deberían de medir un poco sus palabras. Los trabajadores aseguran estar cansados de que se pidan responsabilidades a los trabajadores cuando los responsables de la situación que atraviesa el sector son los empresarios. Por este motivo los tres sindicatos han roto el silencio que dicen tenían hasta ahora y piden respuestas. Además advierten de que si bien esta vez la concentración ha sido pacífica, las siguientes no lo serán tanto.